La Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo sentencia condenatoria de 13 años de prisión contra José Enrique, responsable del delito de homicidio calificado. El 27 de julio de 2017, José Enrique interceptó a otro hombre cuando transitaba por calles del barrio de Santa Anita, en Puebla, y por presuntos problemas personales le disparó privándolo de la vida. El 26 de agosto de 2017 fue detenido por policías municipales en la colonia Santa Lucía, en posesión ilegal de un revólver. El juez de control determinó imponer una condena de 13 años, cuatro meses de cárcel contra este sujeto. Miguel y Eric, de 35 y 28 años de edad, fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla, presuntamente por dedicarse a actividades de narcomenudeo. En la calle Rivera de la Toyaxur, a la altura de la colonia Santa Cruz-Buenavista, sorprendieron a dos hombres que se intoxicaban con sustancias prohibidas en la vía pública. El grupo K9 aseguró más de 80 envoltorios que contenían hierba verde con características de la marihuana, posible heroína, probable cristal y aparente crack. Se registró un choque entre tres vehículos en Boulevard Carmelitas y Avenida Casuarinas, en la ciudad de Puebla. El percance vial se ocasionó debido a que uno de los automovilistas que circulaba a exceso de velocidad no tuvo tiempo de frenar y se estampó contra una camioneta. Solo se registraron daños materiales. Personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana brindó atención en la zona. Ocurrió una carambola entre tres unidades particulares sobre la vía Glixcayot, a la altura del puente del río Atoyac. Por fortuna, solo hubo daños materiales y ligeras afectaciones al tráfico vehicular. Al sitio llegaron elementos de tránsito para realizar las diligencias correspondientes. Montserrat Navedo, Noti 13.